¿Qué es el Tierno de León? Bueno, en esta última parte de nuestro programa tenemos un agregado a la charla que es nuestro amigo común con el señor Goncalves que es Carlos el Tierno de León porque, a medida que el Tierno lo tuvo de técnico pudieron convivir en una gira con el club Atlético Cerro entonces quiero que el Tierno me cuente primero qué significó el Tito como técnico en su carrera y después, bueno, saldrá alguna anécdota de ese famoso viaje de unos cuantos días de ese cerro en Europa Hablar yo del Tito, decir un consejo de un concepto del Tito solo agradecimiento y no porque lo tenga acá, él lo sabe muy bien me da una amistad muy grande fue quien confió en mí para jugar con 16 años primera fue testigo del casamiento junto con el propio Villa Verde fue un amigo de consulta muchos años él lo dijo, yo ni bien puedo siempre me doy una vueltita por su casa que la da a casa para dar un abrazo y un beso por el agradecimiento que le tengo y escuchándolo hablar, la verdad cada vez los conceptos que tengo de vida lo que aplico diariamente y escuchándolo a él, digo, cada vez lo tengo más firme de la amistad, de la solidaridad del amor por el fútbol de todo lo que más o menos lo es yo estaba fuera de cámara, atrás de cámara y la verdad me sentía muy identificado sinceramente y simplemente gracias por por tanto y perdón, por tan pocotito eso es lo que siento de ti con Carlos yo no sé muy bien bueno, es un poco no es la changa dirigir esto, no, Tito no, es un poco la la función, porque uno se dice, yo no vengo a formar hombres yo vengo a dirigir futbolistas pero yo nunca pude dejar las dos cosas una por un lado y otra por otro siempre junté las dos cosas ¿por qué? porque soy un agradecido de la vida soy un desagradecido de lo que me brindó la vida yo después todo ese aprendizaje que tuve sin ir a la universidad se los brindo a los muchachos cuando son rescatables por ejemplo, lo dije hoy lo voy a decir siempre el tierno, como dicen los amigos cariñosamente era un hombre que yo cuando llego a hacerlo bueno, hice un poco de liga con la gente de división inferior le conocía sacrificios ¿te acuerdas que yo traía la cuarta? que hacer una práctica táctica digamos, suave con el cuarta y para ver a los muchachos y ahí se fue rescatando a uno y ahí cae este muchacho y me dijeron que eres rebeldón y me encantan los rebeldes no me gustan los aquellos que tienes que aprender al contrario capaz que él con sus 16 años a veces vivís toda una vida y no aprendes lo de él ¿no? porque ya tiene su manera despierta lo ves en la mirada ya te está calando hondo son tipos especiales para salir a la lucha vos transmitís tanto aquello que me transmitió mis amigos cuando yo llegué también un poco perdido vení con 16 años a primera no es cuestión que tiene que jugar no, no, no tenés que acomodarlo a ti sí te digo bueno te vi jugar 40 veces pero yo a él estoy aprendiendo a verlo me explico me gustaba su temperamento su como se dice vulgarmente en la vulgar el boquilleo y que se precisa se precisa después pulir pulir que lo aceptó muy bien fue un gran discípulo y un tipo que yo lo quiero mucho y siempre lo hablo lo pongo como ejemplo que a veces llegan y llegan pero yo a veces prefiero el que no llega allá del umbral a pesar que hizo una linda carrera arrancó de allá de como llaman la canchita de de Causelia arrancó con 16 años no es para todo y además corroboro un poco también digo porque tuve la suerte de ese compañero el tierno y ya le digo está dentro del grupo de amigos que me dejó el fútbol que lo que yo le hablaba al principio que yo no soy un exjugador de fútbol soy un jugador de fútbol que no juego más porque se me venció el físico un día como dijo usted el chaleco verde le tocó a Rodrigo Andrade porque ya cumpliste tu ciclo pero como también es de los y por eso está compartiendo este momento con nosotros porque son de los que mantienen los códigos que no están escritos en los libros ni en las academias ni en los cuadernos que somos los que conocemos los que estuvimos en los actuarios compartiendo percha y momentos de fútbol es que por eso está acá con nosotros y de la famosa gira de esa que hicieron con Cerro de unos cuantos días en Europa que dice que fue muy linda y muy y muy larga es pintoresca si era pintoresca quizás que se conoció más que eso que hacen los viajes turísticos eso vos a veces con dificultad conoces mucho más que los que van a grandes hoteles a luchar a la diaria como se dice no eso es el mundo la vida que le da luchar a la diaria jugar en Francia por recaudación a media que lo que te tocaba a vos era una buena merienda surtida una buena merienda y Nancy es la tierra de la tierra de los quesos entonces traía la bandeja con el queso de todo tipo seguro el jugador del queso lo conocía por fotos seguro el bravo ya se había encarecido mucho el queso después le tenía un problema el doctor porque se quedaba el viente ¿no? no, no, no la cosa seguro porque venía la tabla del queso y la queso era un infierno los muchachos era toda novedad era una novedad linda pero dieron un buen ejemplo un día dice estamos en un hotel eso ya fue en Francia estamos en un hotel y el tipo todos los días me invitaba a mí que quería que Uruguay llevara una comparsa de carnaval no sé cómo sabía y cerro para hacer una gira por toda Francia patrocinaba el hotel ¿no? y abría las botellas de champán que costaban como 300 dólares era vino nacional Jean-Péry no sé cuánto quería yo una clase una clase que no pero aquello iba notable todo notable y un día nos quita nos regalaban bolsas nos regalaban cosas y llegó un reto que la indiferencia me empezó empezó a responder la indiferencia viste ya no era no había tanta movilidad no había tanta movilidad ¿qué pasa? hacía 20 días y no había plata para pagar y no salían partidos y ahí Gazzani por intermedio no sé quién llegó al Picumpierre no sé qué y consiguió 20 mil dólares para seguir el viaje nos salvó el Nápoles después que no era André Maradona ¿no era? no había salido vicecampeón y a Bato Omnibu y Tres ¿no Tito? aviones hablemos no, no, no no el Tres el que me dice de Francia que conoció turistas nadie conoció Talange Talange este era una cosa impresionante Talange ciudades que Grecia lo recorrimos todo Grecia por lo menos en el punto de vista turístico conocieron un montón sí como nada no, no yo digo no como nosotros llegamos estamos en Roma le digo ¿cuánta plata tiene Mario? a Mario Gemian marito le mando un saludo le voy a visitar que es tanto bueno ya había terminado ahí nos quedamos dos días para ir a ya marcarlo en Montevideo pasaje Roma Montevideo y era cansador era cansador siempre cuidado muchachos que los dientes cuidado los supermercados las tentaciones cuidado esto cuidado aquello mire que esto no cambié la camiseta eso es no, no, no no podíamos eso estaba fuera de discusión era este era bueno llegamos a Roma luego muchachos vamos a suponer que hoy es lunes el miércoles a las 7 de la mañana todo el mundo con el equipaje en el hall del hotel el que no está se quedará ahí nos vamos no quiero verlos más por favor Mario Valle repartió un dinero cada uno andaba por el centro de Roma y daba vuelta la cara ya me estaba embajado ya no podía ni verlos seguro es bravillo para los muchachos sin plata y siempre es velado en Europa lleno de tentaciones es brava la cosa ¿no? y yo siempre fui medio no, hay que cumplir con esto y esto y esto y esto sí discúlpeme no, bueno no nos pagan vamos a ser cualquiera no, no nos veía cuando llegamos acá parece 20 y 70 y pico de día pero y esto hoy lo contamos son cosas lindas la que se ve porque otros se sientan a llorar el fútbol te da hasta eso viste ese estado de anímico te recuperás te recuperás porque hay derrotas que son tremendas que en tristezas es un pueblo que sí no juego más al fútbol pero a las 48 hasta ahora estás recuperado porque estás armado de una manera distinta ahora fijate vos que a veces te dan por ejemplo el que ha vivido etapas que son digamos de muchos grados de diferencia ¿no? viví ese choque bravo tenés que estar formado de una manera muy especial para aguantar un choque porque no es el escalón escalón por escalón estás acá y de repente te ves allá en el décimo piso y en eso no nos prepara nadie y en eso no te prepara nadie con cinco tenedores a todos nos gusta digo y nos acostumbramos lo bueno nos acostumbramos el tema es cuando tenés que o volver a la realidad que nos pasaba a nosotros cuando veníamos a largas giras claro o la realidad mismo de cuando llegabas al fin de medio no había un mango seguro y eso que te daba a todo eso que dice el Tito el plus la rebeldía yo escuchaba atentamente cuando decía agarra charló agarra charló también iba a estar seis meses sin cobrar y mirabas para la familia mirabas para atrás y había un montón de necesidades y él como entrenador te iba a exigir o como jugador te debías a un club que había firmado un contrato te debías a la gente la gente muchas veces es como dice él no tiene por qué saber Dios no te puede fallar pero digo también es feo que tu gente también te recriminara y vos mirabas como diciendo si pero sabes lo que pasa que tampoco ellos tienen por qué saber por supuesto y también hay gente que se encarga de que no sepa o que sepa la obra claro y además cuando entraban los leones como decía el Tito además el uruguayo ¿sabes lo que pasa? que el uruguayo cuando entró se olvidó esa era la gran condición que tiene el fútbol que no va a querer pero porque yo estoy sentado hoy tengo el gusto el placer que él me haya invitado que es mi amigo a sentarme con un multicampeón del mundo porque acá hay campeón del mundo van a la carnicería de esquina y lo vemos ah yo estuve con fulana y en Europa se ve eso en otra parte del mundo no primero lo que no ve campeón del mundo en Argentina van a la carnicería a comprar carne no o en una cuadra como se cruzan dos campeones del mundo acá como la otra vez hablaba Pochito Brunel que en la plaza se cruzaba con él el pío Tabaré González y un periodista de juego en una cuadra y dos campeones del mundo canta cuarembú son cosas que bueno estimados amigos no tengo palabras para agradecerle a Tito este tiempo este tiempo que nos ha dispensado a estos dos amigos que vinimos a compartir este momento con él y espero que para todos ustedes haya sido del agrado de igual o más de la satisfacción que me puedo llevar hoy así que los espero la semana que viene mano a mano con la gloria Tito no tengo palabras para agradecerle este tiempo que nos dispensó yo te agradezco mucho y la oportunidad que me diste de compartir cosas tan lindas con el tierno que su nombre que yo lo aprecio mucho lo aprecié siempre porque ya te digo por esa rebeldía yo le agradezco muchísimo estoy a la orden simplemente es una palabra que se usa poco en el uruguay pero muchísimas gracias no sabe lo valor que tiene para mí estar sentado frente a una gloria de Peñarol y una gloria mundial sobre todo nos vemos entonces traía la bandeja con el queso de todo tipo seguro el jugador del queso lo conocía por fotos seguro el bravo ya se había encarecido mucho el queso después le tenía un problema el doctor porque se quedaba evidente no seguro porque venía la tabla del queso y el queso era un infierno los muchachos era toda novedad era una novedad linda pero dieron un buen ejemplo un día dice estamos en un hotel de eso ya fue en Francia estamos en un hotel y el tipo todos los días me invitaba a mí que quería que Uruguay llevara una comparsa de carnaval no sé cómo sabía y cerro para hacer una gira por toda Francia patrocinaba el hotel ¿no? y abría las botellas de champán que costaban como 300 dólares era vino nacional champiarrí no sé cuánto pero aquello iba notable todo notable y un día nos quita nos regalaban bolsa nos regalaban cosas y eso y llegó un reto que la indiferencia me empezó empezó a responder la indiferencia viste ya no era no había tanta maldidad no había tanta maldidad ¿qué pasa? hacía 20 días y no había plata para pagar y no salían partidos y ahí Gazzani por intermedio no sé quién llegó al Picumpierre no sé qué y consiguió 20 mil dólares para seguir el viaje nos salvó el Napoli después que no era André Maradona no era no había salido vicecampeón ya mato ómnibus y tren ¿no Tito? aviones y hablemos no, no, no el que me dice de Francia que conoció turistas nadie conoció Talange Talange era una cosa impresionante Talange ciudades que Grecia lo recorrimos todos Grecia por lo menos en el punto de vista turístico conocieron un montón de lugares sí, como nada no, no yo digo no como nosotros llegamos estamos en Roma le digo ¿cuánta plata tiene Mario? a Mario Gemian Marito le mando un saludo le voy a visitar y es tanto bueno ya había terminado ahí nos quedamos dos días para ir a ya marcarlo en Montevideo pasaje Roma Montevideo y era cansador era cansador siempre cuidado muchachos que los dientes cuidado los supermercados las tentaciones cuidado esto cuidado aquello mire que es no cambie la camiseta no, no, no no podíamos eso estaba fuera de discusión era no es cuestión que tiene que jugar no, no, no tenés que acomodarlo a ti sí te digo bueno te vi jugar 40 veces pero yo a él estoy aprendiendo a verlo me explico me gustaba su temperamento su como se dice vulgarmente el boquilleo y se precisa después pulir pulir que lo aceptó muy bien fue un gran discípulo y un tipo que yo lo quiero mucho y siempre lo hablo lo pongo como ejemplo que a veces llegan y llegan pero yo a veces prefiero el que no llega allá del umbral a pesar que hizo una linda carrera arrancó de allá de como llama la canchita de 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 arrancó con 16 años no es para todo y además corroboró un poco también digo porque tuve la suerte de ese compañero el tierno y ya le digo está dentro del grupo de amigos que me dejó el fútbol que lo que yo le hablaba al principio que yo no soy un exjugador de fútbol soy un jugador de fútbol que no juego más porque se me venció el físico un día como dijo usted el chaleco verde le tocó a Rodrigo Andrade porque ya cumpliste tu ciclo pero como también es de los y por eso está compartiendo este momento con nosotros porque son de los que mantienen los códigos que no están escritos en los libros ni en las academias ni en los cuadernos que somos los que conocemos los que estuvimos compartiendo percha este y momentos de fútbol es que por eso está acá con nosotros y de la famosa gira de esa que hicieron con Cerro de unos cuantos días en Europa que dice que fue muy linda y muy larga es pintoresca si quizás que se conoció más que eso que hacen los viajes turísticos eso vos a veces con dificultad conocés mucho más que los que van a grandes hoteles a luchar a la diaria como se dice no eso es el mundo la vida luchar a la diaria jugar en Francia por recaudación a media que lo que te tocaba a vos era una buena merienda una buena surtida una buena merienda Nancy es la tierra de la tierra de los quesos entonces él traía la bandeja con el queso de todo tipo seguro el jugador del queso lo conocía por fotos seguro el bravo ya se había encarecido mucho el queso después él tenía un problema el doctor porque se quedaba evidente no seguro porque venía la tabla del queso y el queso era un infierno los muchachos era toda novedad era una novedad linda pero dieron un buen ejemplo un día dice estamos en un hotel de eso ya fue en Francia estamos en un hotel y el tipo todos los días me invitaba a mí que quería que Uruguay rebelde no me gusta aquello que tiene que aprender al contrario capaz que con sus 16 años a veces vivís toda una vida y no aprendes lo de él ¿no? porque ya tiene su manera despierta lo ves en la mirada ya te está calando hondo este son tipos especiales para salir a la lucha vos transmitís tanto aquello que me transmitió mis amigos cuando yo llegué también un poco perdido venís con 16 años a primera no es cuestión que tiene que jugar no, no, no tenés que acomodarlo a ti sí te digo bueno te vi jugar 40 veces pero yo a él estoy aprendiendo a verlo explico me gustaban sus temperamentos su como se dice vulgarmente el boquilleo y se precisa se precisa después pulir pulir que lo aceptó muy bien fue un gran discípulo y un tipo que yo lo quiero mucho siempre lo hablo lo pongo como ejemplo que a veces llegan y llegan pero yo a veces prefiero el que no llega allá del umbral a pesar que es una linda carrera arrancó de allá de como llaman la canchita de 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 arrancó con 16 años no es para todo y además corroboró un poco también digo porque tuve la suerte de ese compañero el tierno y ya le digo está dentro del grupo de amigos que me dejó el fútbol que lo que yo le hablaba al principio que yo no soy un ex jugador de fútbol soy un jugador de fútbol que no juego más porque se me venció el físico un día como dijo usted el chaleco verde le tocó a rodrigo Andrade porque ya cumpliste tu ciclo pero como también es de los y por eso está compartiendo este momento con nosotros porque son de los que mantienen los códigos que no están escritos en los libros ni en las academias ni en los cuadernos que somos los que conocemos los que estuvimos compartiendo percha y momentos del fútbol es que por eso está acá con nosotros y de la famosa gira de esa que hicieron con Cerro de unos cuantos días en Europa que dice que fue muy linda y muy y muy larga es pintoresca si era pintoresca quizás que se conoció más que eso que hacen los viajes turísticos eso vos a veces con dificultad conoces mucho más que los que van a grandes hoteles a luchar a la diaria como se dice ¿no? eso es el mundo la vida que le da luchar a la diaria jugar en Francia por recaudación a media ¿eh? que lo que te tocaba a vos era una buena merienda surtida una buena merienda Nancy es la tierra de la tierra de los quesos entonces traía la bandeja con el queso de todo tipo seguro el jugador del queso lo conocía por fotos seguro el bravo es muy el jugador del queso de los queso de los queso